hola todo el mundo estamos en un nuevo vídeo y si estamos en minecraft y veis ahí abajo fantasma aletea fantasma chilla iba a esperar que se hiciese de día para para grabar pero estos bichos me vienen a atacar y no sé cómo matarlos me he protegido de uno pues son dos me he protegido de uno mira si bajaría por aquí me protegí de uno con el escudo pero el otro me dio por detrás me dio por detrás y no me ha hecho nada pero son unos mierdísimas pero en un primer momento he dicho y esto que está ocurriendo pues estaba yo tan a gusto ahí arriba en mi techo uy a ver este teclado estaba yo tan a gustito aquí arriba en mi techo porque aquí en mi techo tengo yo por cierto esto lo tendré que cambiar o ponerle eso y aquí tengo yo mi terracita y tal y es que está muy cerca a mí ya me vio quieto bicho estaba yo a gusto en mi techo y apareció de repente estaba viendo cómo se movían las estrellas en plan de wow cómo mola la rotación del planeta minecraft por eso tiene que ser un planeta hay rotaciones redondo tiene que ser redondo por huevos por el amanecer y todo eso o bueno si es plano tiene un punto final en algún sitio o algo así no sé cómo explicarlo pero me ha dejado rayadísimo que apareció y de repente el bicho lana vale cositas que hay que hacer muchas lo digo muchas es muchas tendría que empezar a mirar lo de las granjas está viendo vídeos estos días de cómo se hacen las granjas y hay algunas que son muy sencillas y contener cuatro piedras y llegar a un aldeano o algo así para que te genere hierro o para que te genere la caña de azúcar y movidas así el aldeano no las las granjas también de cosillas tendré que aprender a usarlas y al bloque de cobre todo esto sí sobre todo yo recibe para la construcción estaba pensando a ver no dejo ser un nub pero estaba pensando un cuenco para qué sirve el cuenco no tengo ni idea no pero el cubo el cubo el cubo sí que lo quería donde está aquí el guo 3 de hierro me llega no me acuerdo tenía 3 de hierro para que guardaos dime que sí o no así que tengo azúcar por si quiere hacer un poco de pasta de azúcar tengo que a lo mejor lo que tendría que llevarme es comida que aquí tenía guarda comida hecha no o me la comí no la copi no la tengo hecha pues yo que me quería ir a investigar hoy me quieren investigar y va cuando salga de día me voy a investigar porque recordad que vimos allí en la zona nevada de allá en aquella zona nevada vi una casa y me pica la curiosidad pero claro no termina de amanecer y es a lo que yo estaba que puedo bajar aquí abajo si me calgo hierro ahí abajo ya que aquí otra cosa no pero bajar bajamos rápido baja 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 ya es que buen buena mina nos hicimos vale y a ver si aquí en alguna de estas por un casual sí que he dejado hierro todo esto no he dejado nada no me parecía así son estas dos donde deja cosas y roca roca por un tubo quiere roca pues toma dos tazas que se dicen no cobre granito también os digo este almacena aquí aquí abajo no sé por qué lo he puesto aquí abajo no lo sé lo he puesto por porque porque soy un uf igual que hay bajo para abajo yo creo que me quedo con ganas de picar en esta dirección esto y mi otra hacha porque está ese hacha no tenía pero no tengo hierro para picar no tengo hierro para picar que lo que querría picar tendré que hacerme la herramienta de piedra piedra tenemos por un tubo me subo un stack de estos de piedra con la madera algunos palitos pizarra profunda también por aquí hasta que vaya sabiendo que son todas estas cosas y me hago unos cuantos picos de piedra para buscar hierro y la idea era salir en línea recta por aquí a ver dónde voy a dar por probar sube mira que rápido sube es que me da gusto verlo hemos ya vale podemos hacer pico de piedra no por qué porque hay que procesar la piedra claro entonces yo pongo esto aquí no como se hacía la como se hacía la piedra andresita losa andresita pulida derita pulida no quiero roca andresita granito losa no tiene que estar de este lado para que la ha visto en rojo y la ha saltado donde está porque carbón cemento vale y como hago yo bloques con esto con roca tiene que ser con granito verdad verdad tiene que ser con granito no con un granito con si me salen los dios a vale que no tenemos palos que susto era por los palos porque no estamos podiendo hacer esto vale 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 vuelve aquí palo dónde está el palo como herramienta tiene que estar por aquí y que me lo pasa hazte los todos todos eso es y ahora ya sí verdad vale si mira pico de piedra pues maría tres bien a gusto pero súper bien a gusto pon aquí la barca este otro pico aquí este otro pico aquí y los voy a romper mientras se hace de día y no ya se ha hecho de día en lo que me entretengo haciendo dos cosas tenía a mira lingotes de hierro mira donde hay lingotes de hierro no necesitaba lingotes de hierro pues ahí los tienes champiñón no lo puedo dejar ahí así que de momento los voy a dejar aquí porque os he dicho que quería salir a investigar a ver se habrán ido ya los fantasmas esos voladores si son solamente nocturnos verdad ostias fuera de mi casa fuera de mi casa vamos ven para acá explota aquí ey pero si me he puesto el escudo vaya agujero que me ha hecho el cabrón con lo bonito que tenía yo todo esto vaya agujero me ha hecho el cabronías vaya agujero me ha hecho el cabronías bueno por lo menos dejar este un poquito solo un poquito que no se vea tan sumamente horrible y es que que gentuza el creeper es un gentuza el creeper que me ha jodido la base lo bonita que la tenía yo todo esto era para mí para pasarlo por pala a ver aquí, 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 aquí por lo menos este trocito lo quiero dejar colocado como estaba y ahora nos vamos y nos vamos ya nos vamos ya nos estamos yendo nos estamos yendo y luego tú sabrías que también hay que rellenarlo mierda creeper lo bonito que lo tenía tú pon, pon ahí bien rellenito casi voy gastando toda esta tierra y luego ya sacaremos más y aún así me han quedado nueve luego sacaré más tierra de toda esa de por ahí tiempo al tiempo vale lo dicho me gustaría irme de investigación a la investigación entonces ya había visto que estaba para allí nevado la cosa es coger la barquichuela esta que tenemos que esto me parece muy gracioso podemos hacer más cristal con esto que podemos hacer muchas cosas con el cristal uy que me se lleva el agua bueno a mí y al bloque esto también lo he visto en las granjas que el agua ha arrastrado x tipo de bloques y puede ser muy interesante granjas de animales tendría que hacer también si debiese me llevo una poca pues porque ya aquí estamos vale esto es porque ya que estábamos venga vamos a poner la lancha y vamos a esa zona nevada de allí que allí había visto yo algo un edificio o algo así que es el mejor momento para verlo hay un fuego porque había un fuego porque había lava o algo así verdad no sé voy a ir cogiendo esta costa a ver hasta donde puedo ir yo creo que se lo puedo ir hasta ahí verdad pero si si esto es zona nevada un montón de calabazas lo que había visto era un árbol por la forma del árbol os lo digo que lo que había visto era un árbol vale voy a rodear esto por aquí a ver que encontramos estoy oyendo he oído un pavo una gallina tengo alguna ahí guardada ahí no me he enterado bueno yo le he puesto esto a la caja creyendo que sé como funciona quiero decir por cierto voy a hacer aquí una paradinha mayúsculas izquierdas ahí estamos voy a hacer una paradinha agoger un poco de esto para en un futuro no muy lejano hacer una granja de esto tengo intención de salta hostia es el saltarín tengo intención de hacer mi primera granja de estos de cañas de azúcar he visto que es muy sencillo y encima tenemos un montón de de la red como se diga todavía no me sé los nombres llevo pues que llevaré unas 6 horas jugadas capítulos de una hora y un par uy casi casi y esto si no me equivoco puedo hacer aquí así no no puedo meterlo barca con cofre eso es no puedo coger por ejemplo esta arena y meterla aquí y esta caña de azúcar meterla aquí y se queda ya ahí si no me equivoco ¿verdad? hostia como mola esa montaña para habernos hecho la casa ahí arriba mira con su cascada y todo pero bueno la mía la decidí hacer para allá vale tiene que ser en esa dirección mi casa más o menos para cuando esté por ahí perdido a ver si luego se llegará a ella hostias hostias que esto gira demasiado vale yo creo que por aquí va terminando pero mira ahí arriba tenemos zona nevada no por aquí sigue el río venga a ver dónde llego ya por curiosidad hostias que me he dado me le he dado a bajar sube quería darle que fuese más rápido por ver que encontraba más que nada estamos así de exploración a lo mejor encontramos para aquí alguna aldea de la nieve ¿no? mira un edificio y hielo y hielo esto que lo que llevamos en la barca lo perdemos ¿no? oído 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 pues como voy a investigar esa aldea de ahí a ver cómo va mira patos de hielo yo creo que lo voy a hacer es dejamos la barca aquí bueno me la llevo ahora ahora me la llevo pero luego cuando llevemos la barca cargada lo que voy a hacer es dejarla aparcada la dejamos aparcada en cualquier lado y ya está ¿estos son buenos o son malos? estos son malos ¿verdad? hostias que si son malos si, si, si estos te persiguen hasta que te matan ¿verdad? aquí vienen uy prepara la barca cabezón vamos pon la barca la mierda de la tierra ahí vamos, vamos, vamos pon la barca que te vas sé que con esto se hay que tener cuidado vámonos vámonos adiós adiós no estoy me he ido me siguen ¿hasta dónde me van a seguir? miradlos por encima del agua a vuestros rollos campeones vale, vale ahí sí es que supuestamente eso hasta que me maten o algo así me persiguen entendí yo sí, 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 sí y que no dejaban de salir o algo así que si nos quedamos ahí en una aldea de estos no dejaban de salir y me quiere sonar así ahora de repente es que os lo digo de verdad que yo no que soy muy noob en Minecraft he visto cosas sueltas he visto a alguien jugando en survival pero siempre hacen lo mismo en el fondo que se montan su casa y eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo iba a hacer pero luego claro ahora que me he puesto a jugar está habiendo de gente que jugaba y que sabe hacer un montón de mierdas que desde que yo veía Minecraft ahora ha cambiado todo muchísimo pues entonces y lo dicho la barca eso lo he dejado para arcade y ya está ojo con esos aldeanos esos aldeanos congelados son cosas malas voy a tirar por aquí que es por donde dije que iba a tirar pues venga va tiramos por aquí y lo que sí lo he dicho la barca no sé si llevármela no yo creo que no que la dejo aparcada mirad allí arriba está mi casa aunque ahora no se vea mira va apareciendo de repente eso es mi casa bueno yo voy a dejar la barca aparcada aquí al lado de la lava si no me equivoco nadie me la quita ¿no? creo a ver si lo me acuerdo encontrarla hop 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 vamos a investigar a ver que encontramos por aquí los helados o algo así se llamaban esos me acaba así de sonar de repente los helados ojo tenemos aquí piedra aquí es que hay un santuario aquí abajo o algo así puede ser por el tipo de material pico de piedra ¿qué es esto? esto es arena ¿no? ah no mira tu libro de recetas hostias para habernos matado y esto es con la pala para hacerlo rápido para hacerme yo una salida de aquí más que nada ¿y qué es lo otro que he conseguido? arenisca ajá arena y arenisca me gusta voy a poner aquí las antorchas estas ¿y qué más puedo meter aquí? la tierra para poder usarla porque es que si no esto nosotros estamos aquí de este lado ¿verdad? yo me he caído ahí allí está mi barca vale que en serio temo a ver sé que si me muero voy a acabar en mi en mi cama pero tengo miedo de morirme tengo miedo de morirme y cagarla y lo que tendría que hacer también es conseguir comida sí o sí matar algún bichillo y cocinarlo estoy viendo hierro a nivel de tierra allí pues menos mal que he decidido traerme un pico que tener un poco más de hierro no me viene mal ahí está acaba yo regalado luego esto también se podrá picar o no o no se puede picar esto se rompe sí se rompe yo con esto no hago nada qué movida de bioma el bioma helado yo creo que nunca lo había visto desierto sí lo del nederito eso también los biomas normales de madera también pero yo esto no me suena y se está haciendo de noche ya pronto anochece aquí si ya dura más el la noche que el día hostia que patino divertido pues aquí es donde hemos llegado ojo más calabazas pues si antes no fueron suficientes más calabazas estas salen en todos los lados ¿o qué? ojo mira tu libro y recetas porque ahora tenemos también bolas de nieve ¿no? ¿qué hemos conseguido? tinte gris claro tinte magenta alfombra gris podemos hacer alfombras y todo ya la barca no sé qué hemos conseguido pero con las bolas de nieve sí que se pueden hacer cosas ¿y con qué se quita más rápido esto? ¿con la espada? vale ya escucho el zombi primero que ha llegado hola hola hostia arqueros de nieve ¿y esos de ahí? con estos tendré que tener cuidado ¿verdad? hola arqueros congelados sí sí me persiguen me he acercado yo a Dele de a ver si me perseguían y la respuesta ha sido sí hostia vaya hostia me han metido tú me han puesto la cara como un filete ojo ahí veo luces ahí veo luces pero dejadme en paz ¿ha explotado el otro? sí ha explotado estoy viendo luces con un poco de suerte y civilización lo que no sé si es amistosa o no es amistosa a ver si me... mira ahí veo un golem yo creo que sí que estos van a ser amistosos hola hola usted no me hace nada ¿no? no a mí no me hace nada me han envenenado me han envenenado me han envenenado a estos les puedo robar si no me equivoco que si les robo no pasa nada los aldeanos están ahora mismo metidos en sus casas porque es de noche hola y tontos no son ah digo la voy a tocar a ver qué pasa hostias un gato un gato por ahí cristal ¿dónde tendrán la puerta? aquí hay una puerta me he dormido hola aldeano dormido si le robo ahora pasa algo uh qué cantidad de panes ah te estoy robando me llevo las patatas ah que son dos esto es patata y pan me voy a llevar la patata y el pan ¿y esto? bloque de nieve en bloque la nieve en bloque vale 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 gracias buenas noches siguiente parece que había visto otra casa hora de robar uy ¿esto qué es? esto lo he visto yo que lo ponen de adorno ¿para qué sirve esto? ah para las pócimas pues estos tienen para hacer pócimas ya no necesito hacerlo yo ¿no? oh interesantísimo mira el otro sigue por ahí ah después de que la han robado mira qué entrada tiene este aquí no hay nada no hay nada ¿no? un creeper pues allá hay más casas ¿eh? a ver esta que tiene la entrada por este lado mucha 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 casa mucha casa mucha casa pelona a ver qué hay mira cuero no puedo darle a coger todo sí ahí está y este cuero no sé por qué me lo llevo pues no lo quiero esto no lo quiero la comida sí qué comida aquí robando a los aldeanos ¿qué has hecho en el capítulo de hoy? robar a los aldeanos eso es cierto lo que he hecho en el capítulo de hoy vale y tendría que subir esto es un zombie muerto le habrá matado el el golem quedan ahí arriba dos casas así que tendría que subir a esas casas de arriba a ver qué les puedo robar ahí arriba miau se lo lleva el gatete miau salta, salta, salta mira el que cueva hay allí más interesante eh un ender no le he mirado no le he mirado no le he mirado no le he mirado no estoy uy la araña mierda mira tomar por culo araña hombre estoy encabronado que me dejes puto en paz payasa a ver ahora necesito comer a ponerme pan ¿quién está allá afuera tocándome las narices? ahí estamos a tope de comida pues espada en mano ¿quién estaba por aquí molestando? ¿qué le vamos a zurrar? ¿qué le he oído? a ver el ender no ¿será ese de ahí? ¿el esqueleto? no sé yo a mí me suena va a zumbi normal ¿y qué hay allí arriba? allí arriba hay algo aún está ella pasándola de un árbol claro a ver otra casuela esta solo tiene una cama alguien haciendo un conejo carne de conejo pues ya está no tiene más esta aldea aldea no murmura ya me zurra ¿dónde está? míralo míralo no sé qué eres pero te voy a intentar matar ven a mí bicho malo ¿por qué huyes? vamos vamos ataca 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 vamos ven te estoy esperando uy no le he dado si tuviese flechas ahora mismo si supiese usar el arco y tuviese flechas ¿dónde estás? hay más de uno suena muy fuerte por eso digo que a ver si hay más de uno ¿y el golem? ¿dónde está el golem? ya veo potadía al ender no le acierto no le acierto no le acierto me puede totalmente vamos baja que te estoy esperando asqueroso asqueroso que te espero venga ven a mi culo vamos valiente ahora va a ver más de uno no baja ¿dónde estás? ahí te veo no sé qué dará ese bicho pero aparte que me medio ataca solamente le he vuelto a dar tiene que estar herido vamos ole muerto no sé si ha sido yo o ha sido el golem pero muerto ¿qué nos ha dado? carne podrida lingote de hierro nada más Dios bendiga al golem gracias golem mira aquí vienen más y este es diferente mira sí señor ha sido a gusto golem bien defendida la aldea chico y yo aprovechándome de ello mira porque hay otra que no he visto esta casa no la he visitado creo hostia me da yo solo hop o es la primera que he visitado no es otra ya tiene un horno y todo el carbón si me lo quedo y el bloque de nieve también el horno me da pena robárselo pero venga va me lo llevo y el pan también el pan sobre todo adiós lo siento le he tomado prestado prestado para no devolveroslo pero prestado ahora les empiezan a morir ya todos los bichos empiezan a amanecer pues hemos encontrado una aldea y muy cerca de nuestra casa además ¿eh? ¿esos morirían también ahora con la luz o no? ahora lo vemos porque nuestra casa está ahí enfrente como quien dice ahí ahí detrás si salto yo creo que la vemos si nos subimos aquí arriba en el monumento yo creo que la vemos desde ahí arriba si también se queman estos otros y me habéis dicho que las arañas de día no atacan uy solo se medio queman todavía no ha amanecido suficiente para que se quemen del todo ¿y el ender se está quemando? ¿lo veo por allá arriba fuego o es el esqueleto? creo que es el esqueleto ¿verdad? sí no veo al ender y por aquí a ver mira cantidad ¡anda! ¡osos polares! eso los había visto en fotos solamente pues en un comentario me habéis dicho eso que las arañas de día no atacan hoy es de día así que lo voy a comprobar mira ya salen de las casas los aldeanos veo por ahí uno y por aquí otro a ver si me ha atacado no la araña cierto de día me ignora que bueno que divertido por cierto huesos y flechas de todos estos arqueros que había aquí oye pues llevamos la mochila llena en mi primer día de exploración habrá que salir a explorar más y lo dicho desde aquí si tiene que haber nuestra casa allá arriba está nuestra casa aunque no la esté viendo está allí creo creo hago el ruido de los aldeanos no allí no está más para allá creo que está más para allá es que tengo un montón de hambre por eso ando tan despacio a ver que el pan me ha salido gratis cabezón corre vamos a pasar la noche en casa a los aldeanos gratis les hemos robado gratis todo gratis todo gratis vale pues tendría que plantearme lo de hacerme granjas necesitaré madera para ello cojo madera de esta ya que estamos aquí cojo otro tipo de madera distinta a la que tenemos y hacemos un pequeño cercano en el que meter ovejas o algo así para criar se ha caído hasta la nieve que divertido tía sí que está la madera profunda pum pum y pum y a caerse la nieve y a ver este vale anda hola bueno rompo todo menos al pato venga que no quiero la experiencia lo que quiero es la carne y la comida que me da me ha dado pollo para cocinar a ver que sepa yo donde estamos mira lo dicho ahí está mi casa no estamos tan así que mirando en esa dirección desde mi casa hay una aldea que ya la hemos encontrado vale pues hay que seguir investigando vamos a ver los cuatro puntos cardinales que os parece si hoy durante el día vamos en aquella dirección a ver que encuentro voy a coger mi barca para tardar menos en llegar allá hop 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 que la dejé para ahí aparcar donde la lava o sea hostias vamos salta ya llegas a tu barca no ha desaparecido no si la dejo aparcada ahí no desaparece o si ahí está ahí está creo que sí creo que sí tal y como la dejé allá arriba hay un montón de creepers o algo verde pop mira como saltan las chispas vale vámonos de aquí ¿qué hago? vacío primero la mochila llevo cuatro panes joder ya tengo hambre otra vez el pan no te quita casi el hambre tengo que plantearme otro tipo de comidas unos pulpos o algo así o unos peces voy a ir por aquí porque insisto voy a dejar la barca aparcada y vamos en aquella dirección a ver que encuentro el tema va a ser la comida ahí venga ahí eh me puedo acercar más por aquí tengo que hacer una entrada para la barca para meterme hasta abajo de la casa y luego subir por las escaleras voy a dejar aquí que se vea Mayus era ahí está Mayus salta 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 vamos a dejar para ir todo almacenado cuidado que aquí había agujero cuidado con el agujero cabezón que te puede pasar algo algo que no te va a hacer ni puta gracia además aquí hemos llegado a casa otra vez vamos a ver es que tengo un montón de cosas huesos aquí flechas aquí bolas de nieve por ahí patatas lo que a lo mejor puedo cocinar brote de abeto voy a poner ahí con esos carne podrida lingote de hierro hilo hilo hay aquí para hacer el arco ya podemos hacer el arco ya tenemos tres hilos este te pongo por aquí de momento roca tengo 55 de roca de que tengo tanta roca quien le he robado yo esta roca o simplemente ya la traía yo verdad mira arena para cristal la dejo aquí arenisca también tierra ahí calabazas ahí bloque de nieve aquí se deshará cuero allá carbón ahí al lado del pedernal y un horno para cuando nos haga falta tronco de abeto tronco quédate ahí que de momento nos vamos a ir nosotros de viaje y la carne esta ahí tengo ese cofre de asco verlo de lo mal que está pero no tengo que coger aquí ahora y meterme las patatas y hacemos patatas cocidas ole vale papel ¿cómo se hacía el papel? ¿dónde está el papel? diseño estandarte no es que aquí no lo voy a hacer tiene que ser aquí no lo veo mira arenisca las losas alfombra estandarte fogatas varias papel que requiere de caña de azúcar de tres mira para eso sirve el papel porque luego el papel vale para hacer otras cosas mira el cuero ¿para qué sirve? para hacer un cuadro ¿qué dice el otro? ahí si me salgo os lo digo el aldeano tarta de calabaza vale 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 sí 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 ya 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 antorcha y piedras de estas mapa en blanco eso es lo que quería ver yo necesito otra brújula brújula ¿dónde está la brújula? brújula que la he saltado a ver algo redondo hijo mío aquí está la brújula que requiere de puedo hacerme la brújula ¿cómo está la comida? se sigue haciendo pues voy a hacer una brújula o sea voy a hacer la brújula voy a hacer un un mapa no el mapa necesita papel sino otro papel creo ¿no? a ver que lo vuelvo a mirar papel a ver me ha pasado para el final si requiere mucho papel que no tengo así que hay que conseguir más caña de azúcar que por cierto la llevo aquí encima así que la vamos a quitar caña de azúcar aquí te guardo de momento ya iremos a por más y haremos mi primera granja de caña de azúcar entonces esta me la voy a hacer con tutorial o sea en este vídeo no va a ser ya os lo voy diciendo porque quiero buscar el tutorial a ver cómo se hacía y hacerla vamos a ver ya solo una patatuela anda vamos correcto trece patatas que nos llevamos aquí ni tan mal y nos vamos nos vamos a investigar cierra ahí wow sin piernas salta crezón rompete las piernas pom 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 abajo estamos y en mi barca también uy clic había subido pero no marcha atrás pues ahora vamos a ir en esa dirección voy a intentar ir por el agua todo lo que pueda y una vez que no puedo ir por el agua pues ya vamos a saltitos a ver qué encontramos en esa dirección parece mira desierto en este lado o no debe ser arena de playa solamente que por cierto yo creo que la investigación la podemos dejar incluso para el día siguiente ahora que lo estoy viendo y así me miro lo de hacerme yo la la esta la granja de si me sale os lo digo ahora de caña de azúcar porque por aquí hay más caña de azúcar creo que la he plantado yo esa y todo no te digo más así que tendría que coger una poca de arena a lo mejor ¿verdad? con la caña de azúcar venga voy a hacer eso voy a prepararlo para el capítulo siguiente vamos a preparar entonces el hacernos joder ahí se ha quedado toda la tierra en cuanto toca un poco venga yo quiero una poca de tierra una poca de arena de esta para plantar el es que he visto que va en arena de esta para ponerlo del otro luego a ver si el redstone este que tenemos redstone redstone a ver si el redstone que tenemos es suficiente yo creo que arena es más que suficiente toda esta ¿verdad? yo creo que aquí ya me pasa cogiendo arena y todo a ver ¿qué tenemos en el menú? 51 unidades yo creo que es más que de sobra esto se viene aquí mételo ahí de momento como la barca ya de principio no la voy a volver a meter a guardar vale ya vamos a ir un montón de arena a ver dónde acabo otro pan correcto y espada en mano siempre por aquí ya no hay salida ¿no? sí por aquí por aquí por aquí veo todavía un poquito de río hasta aquí ya hemos llegado esto ha hecho tope podemos ir donde estuvimos el otro día estuvimos para ese lado pero no vamos a ir por aquí hoy a ver mi casa está allí hacia donde indica la flecha roja un poco a la izquierda correcto ya se va el sol venga un vistacito rápido a ver si vemos algo interesante por aquí eso lo es un vistacito a ver qué hay se hace de noche y aparte llevamos ya media hora de capítulo algo más ya sé si cuando me enredo yo con el minecraft he perdido el pierdo el tiempo o sea bueno he perdido el tiempo se me pasa el tiempo que no me doy ni cuenta pues no veo nada interesante por aquí hablando de todo un poco venga vuelve a casa cabezón que vamos a estudiar el cómo hacer la la granja esa a ver yo voy a volver a casa y voy a hacer todo esto voy a guardar partida y luego ya en un ratito me si os me grabo otro vídeo os lo digo porque mirad lo de la granja por lo que quiero decir estoy por dejar el vídeo por aquí y no esperar a no haceros allí mi barca donde la dejé era por aquí más para allá no era más para acá está más para acá mira ya la veo ya la veo ojo ojo he visto algo ahí eso es una casa de bruja o algo así lo digo porque veo el color morado no porque lo sepa ahí tenemos que ir hoy no mañana oink oink eso es el chiste ¿os sabéis el chiste? me voy a contar el chiste mientras volvemos para casa y termino el vídeo de hoy esto está el el granjero está ahí tan a gusto él en su y de repente pues le ha tocado un premio de lotería al Pepe le ha tocado un premio de lotería que hostias el premio de lotería que tiene ahora un montón de dinero y no sabe qué hacer con él porque es un granjero y lo único que tiene son cerdos el hombre vive de los cerdos siempre ha vivido de los cerdos y solo sabe de cerdos y va el hombre y dice a los cerdos que sepáis chicos que mañana os voy a comprar la mejor cormida del mercado para todos vosotros y todos los cerdos oink 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 y de contentos y le dice al granjero oink no mañana no me matéis por favor me hizo gracia desde muy pequeño y hasta el día de hoy y hasta el día de hoy es lo más absurdo en chiste lo sé pero me ha hecho siempre mucha gracia y así seguirá vale nuestro embarcador va a tener que estar por aquí ya le he pillado yo el sitio este es el sitio que me ha gustado por ahora así que no se extraña que el embarcador acabe estando siempre 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 por ahí ya iremos viendo nunca hay nada 100% fijo no sabéis si queréis que me acompañase pero al final me habéis acompañado queréis o no los que habéis llegado hasta el final me habéis acompañado hasta casa hostia los harqueros aquí en la puerta a casa esperándome no uno ni dos ni tres sino tres ah no era una abeja el tercero pero viene al carajo se puede ir ¿no? vale hemos dicho que he compugido un montón de y la arena en el barco en la barca me la ha dejado parguela caña de azúcar por aquí bueno pues tengo que investigar a ver cómo se hace porque es muy sencillo requiere además de muy poquito espacio así que la haremos a lo mejor yo creo que por aquí o el primer cerco de animales también lo podemos hacer por aquí no lo sé ya iré habilitando todo esto o ahí abajo podemos hacernos un montón de granjas tenemos ahí un buen llano y hacer ahí abajo nuestras granjas tanto de animales como de producción les ponemos un muro o algo así para que estos bichos no entren con luces bastantes luces bastantes antorchas y ya está ¿a dónde vais? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¡ah! te voy a dar ya tiros de las orejas qué bien hice en hacer todo este muro lo malo los creepers hostias esa me daba adiós dispárame ahora dispárame ahora si miro al endere a través del cristal también contaría como que lo he mirado se me ha quedado mirando muy fijamente no parece ser que no mejor mejor será venga vámonos a dormir el capítulo de lo dejamos por aquí espero que os haya gustado mucho y si es así manitas arriba que se agradecen un montón dejadme todo lo que queréis en los comentarios suscribirse y campanita para los que seáis recién llegados y nada más que si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao chao Gracias por ver el video.